y Ya pasa youtube soy mad gamer bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un tutorial más de la serie crea tu battle royale en el anterior vídeo hace dos semanas creo al final del vídeo os y varias opciones para que votar a is cuál era la que más os interesaba para el siguiente tutorial y salió abrir y cerrar puertas vamos a estar copiando el código que utilizo en mi juego caveman vale del cual os dejo un vídeo por aquí arriba el último diario de desarrollo y por aquí abajo el link por si queréis probarlo que es gratis y vamos a adaptarlo al sistema de nuestra serie crea tu battle royale vale bueno vamos a utilizar el campo de pruebas este que hemos estado usando para tantísimas otras cosas sobre todo para testearlo rápido de acuerdo o para comenzar vamos a ver cómo solucionar estos errores si os acordáis hace un par de tutoriales sustituimos todo el sistema de control de personaje por uno nuevo que no usaba el capsule collider y el rigidbody de la misma forma entonces el personaje que tenemos aquí en nuestra escena ya no nos vale lo que voy a hacer es deshabilitarlo no quiero eliminar lo entero solamente vamos a sustituirlo por aquí está correcto es aquí está correcto es este y creo que es este de personaje 12 este es es el que tiene el charakter controller si le damos a play yo asumo que no debería de haber errores correcto podemos controlarlo podemos recoger cosas del suelo como habíamos estado haciendo hasta ahora perfecto sin problemas nos ha dado un error sin embargo nos ha dado varios errores que no sé mensajes pues no conecte bueno esto es un problema de la conexión supongo que se están disparando al recoger los ítems no pasa nada nos da un poco igual realmente como estamos en un campo de pruebas para el tema de la puerta podemos ignorar estos errores que no se van a dar durante una partida de acuerdo no quiero perder tiempo con ello así que vamos a vamos a crear una puerta este es vale eso es este de aquí de acuerdo vamos a probar con este asset porque tiene puertas y creo que podría estar bastante bien os dejo el link en la descripción y y un link al vídeo donde donde lo usamos por primera vez y yo diría que esto no tiene colliders a que no bueno si fijaos las que la base si que la tiene pero estos son estos son las ventanas estos son los muros exteriores a ver a lo mejor si actualizamos esto ahora son las ventanas son las ventanas eh vale que más tenemos por aquí aquí tenemos una planta tenemos otra aquí tenemos planta baja y ya van las puertas una a una vale nada de esto va a tener collider a que no si le damos a play lo podremos atravesar todo a que si correcto todo esto es atravesable muy bien vamos a darle solidez a las paredes seleccionando las todas y dándole a mesh collider automáticamente ya todo esto debería ser sólido efectivamente las puertas siguen siendo traspasables vale perfecto podemos subir las escaleras muy bien vamos a poner que el muro exterior también tenga mesh collider eso es lo visible esto de trump lo voy a dejar oculto vamos a poner box colliders en todas las puertas de acuerdo box colliders estaría ahora las puertas no pueden ser estática porque si no no podemos rotarlas si damos aquí a pivota pues fijaos y que están bien puestos los pivots parece ser que sí habría que revisarlas todas pero tiene pinta de que sí que están bien puestos pivots ah pues perfecto eso nos ahorra bastante trabajo la idea es rota al al objeto sobre su pivots en una dirección y la otra en videojuegos hay distintos tipos de puertas hay algunas que se deslizan y como la vida misma no los hay que giran solamente a un lado no y nosotros queremos los que se abren en las dos direcciones de hecho queremos que se abran siempre en la dirección en la que está mirando el personaje de acuerdo ese es el objetivo del tutorial siempre abrir la puerta en la dirección en la que mira para que no se nos atasque el personaje yo que sea en pasillo muy estrecho de acuerdo vamos a coger una de pruebas por ejemplo vamos a usar la puerta principal vale y bueno antes que eso vamos a seleccionarlas todas vale y vamos a cambiar el layer que si no recuerdo mal para poder interaccionar con los objetos creo que tenían que estar en la capa ítem check in capa ítem correcto vale pues entonces necesitamos que estén en la capa ítem todas las puertas vale seleccionándolas todas vamos a ponerlas en la capa ítem necesitamos crear un nuevo script evidentemente que vamos a tener dentro de la carpeta ítems y que vamos a llamar door lo abrimos y vamos a abrirnos también consumable ítem nos vale de acuerdo efectivamente consumable ítem deriva de ítem controller pues vamos a hacer que door herede de ítem controller vamos a añadir también el espacio de nombres vale tutoriales y vamos a sobre escribir el método el método take porque el método take nos va a lanzar al método usar entonces tenemos que un momento voy a eliminar esto de aquí también y vamos a sobre escribir el método usar eso es también vamos a eliminar esto de aquí vamos a crear alguna de las variables que vamos a necesitar public float door state igual a 05f y le vamos a poner un y a este lo vamos a llamar curd door state además necesitamos otra variable más flotante que va a ser dirección menos 1 voy a añadir otra más que va a ser public float open speed y si esto estoy copiando de lo que tengo en mi juego vale en game man voy a copiar esto que son el ángulo mínimo y el ángulo máximo en términos de grados sobre el eje que nos interesa que en este caso si pillamos las puertas vale vamos a pillar una de esta por ejemplo y la rotamos vemos que está girando sobre el eje y pues en ese caso está bien puesto que aquí usemos el eje y luego necesitaría un audio source para hacer un sonido al abrirse la puerta necesitaríamos un clip para hacerlo sonar public audio clip open door necesitaríamos sobre escribir el método initialize para obtener el audio source aquí audio source igual a get component audio source ahora en el momento de interaccionar que es aquí en el take vamos a decir use character de acuerdo vale y te me estás este script a volopte que creamos hace tiempo vamos a añadirle aquí un public bull is y que hable que por defecto va a ser true para que en todos los que ya tenemos creados no tengamos que ir uno por uno revisando que el objeto sea posible de recoger del suelo cuando un personaje dice take intenta coger un objeto exactamente está viendo el objeto pulsas el botón de interaccionar y entonces lo intentas coger vamos a decir ir y te punto estás punto isp que hable hacemos take punto y ten el item punto use dice vale podemos volver ahí te controles perdón a la puerta y hacer toda la movida ahora aquí en de acuerdo creo que este método ya no se va a llamar nunca pero nos da exactamente igual vamos a continuar a partir de aquí y en veréis cuando estamos interaccionando con una puerta o usando una puerta tenemos que obtener la posición del personaje lo primero de todo se hará hacer punto tr punto posición esto lo guardamos en una variable posición ahora lo que tenemos que encontrar es la local posición con respecto a la puerta de esta posición de aquí vector 3 local posición es igual a m transform punto parent punto inverse transform point y le vamos a pasar por aquí la posición esto de aquí puede que esté mal cuando lo probemos ya veremos a ver si es verdad o es mentira bueno ahora podemos calcular la dirección la dirección es local posición punto z mayor que 0 mayor que 0 1 efe y si no menos 1 con esto estamos calculando en qué dirección tiene que girar la puerta además con esto podremos decir target door state es igual a más f punto ping pong target door state más 0.5 f por dir coma uno punto y coma y con esto a partir de la dirección en la cual tenemos que empujar la puerta estamos calculando cual es el estado final de la puerta al cual queremos llegar una vez tenemos calculado esto podemos iniciar una corrutina vale que es una forma de crear un proceso paralelo al método update entonces vamos a crearla aquí son complejas de entender vale y no quiero meterme mucho en profundidad con este tema porque es un mundo muy grande y estar explicándolo en un tutorial de abrir puertas pues se va a alargar demasiado pero básicamente una corrutina se generaría de la siguiente forma el método tiene que devolver y enumerator vale y el método puede recibir parámetros pero vamos a mantenerlo sencillo y simplemente va a llamarse open de acuerdo dentro vamos a tener una variable un bucle y vamos a tener un bucle que se va a ejecutar una vez vale no el bucle completo sino cada una de las iteraciones del bucle se va a ejecutar una por cada vez que se ejecute un update while math f punto apps door state menos target door state mayor o igual a 0.001 f haremos todo esto esto significa que mientras el estado final de la puerta y el estado actual de la puerta no sea no tengan una diferencia que sea minúscula en el espacio tenemos que seguir repitiendo este proceso ahora tendremos que decir de más igual a open speed por time punto delta time y door state actualizamos el estado de la puerta es igual a math f punto led cur door state coma target door state coma d entonces m transform punto local rotatio es igual a cuaternion punto euler vector tres punto ler min angle max angle door state listo y con esto estamos calculando la posición de la rotación esto no es led es lerp lerp estamos calculando la situación exacta en la rotación que tiene que tener a partir de el tiempo que haya transcurrido desde que iniciamos el proceso bien aquí viene digamos la parte más confusa y extraña de las corrutinas que es básicamente que tenemos que decir si el retorno hay varias formas de hacer esto pero esta digamos que sería la más básica la más simple y básicamente se refiere a que y fijaos que nos ha desaparecido el tema del error una vez por bucle vale vamos a hacer una iteración hacemos todo esto sale del método continúa el resto del proceso de unity continúa el update continúa todo lo que sea y en el siguiente update de este objeto va a continuar desde aquí va a hacer otra vuelta del bucle y va a llegar aquí y va a seguir todo el proceso hasta que esto acabe y entonces continuaremos y haremos esta parte del código insisto es confuso y da para varios vídeos hablar de este tema vosotros confiad en mí esto funciona kurdoor state es igual a float decimal punto round decimal door state coma 1 esto es una vez hemos terminado de rotar toda la puerta hasta el objetivo le decimos que el estado actual de la puerta es el estado en el que estamos actualizamos esto para que al volverle a dar a abrir la puerta continúe justo desde ese estado al siguiente sólo falta un pequeño detalle justo aquí arriba start coroutine open yo creo que eso es todo no es tan complicado verdad que no es tanto código es bastante sencillo pero es difícil de procesar con la lógica cómo está funcionando todo esto entonces vamos a guardar y vamos a probar porque igual todavía tenemos fallos para probarlo lo vamos a poner en estas dos puertas de aquí y le vamos a arrastrar el código de door en cuanto termine de compilar eso es lo arrastramos y lo ponemos aquí yo creo que en teoría no tendríamos que tener que tocar nada salgo tal vez poner unas stats así que vamos a crear aquí unas stats para la puerta para la puerta creo que no basta con estas y temes stats que es un objeto muy básico y lo vamos a llamar de acuerdo lo único que nos interesa de este objeto es que no es piqueable en item name vamos a poner door el icono venga vamos a ponerle un icono también por ejemplo este vale y vamos a ver qué tal asegurado de que el resto de stats siguen siendo piqueables vale volvemos a seleccionar estas dos puertas de aquí y le vamos a asignar las stats de la puerta me atrevería a decir que ya está vamos a ver eso es fijaos que se está abriendo se está abriendo se está abriendo se abre muy despacio se abre muy muy despacio pero cuando podamos colarnos toma ya toma ya toma ya estamos dentro la puerta se abre si le vuelvo a dar vale vamos porque porque no ha terminado de abrirse y entonces el estado actual de la puerta seguía siendo en el que ya estaba entonces tenemos que subirle la velocidad para cerrarse y abrirse las puertas vale vamos a subirse la le vamos a poner por ejemplo y vamos a probar una vez más yo creo que yo creo que exitazo de tutoriales eso es madre mía madre mía a ver hay algo que no me está gustando y es que no me está calculando bien efectivamente no me está calculando bien la dirección en la que me lo tendría que estar abriendo de acuerdo hay puertas que al parecer lo tienen invertido para solucionar las puertas que están invertidas simplemente tenéis que cambiar los ángulos aquí de acuerdo poner uno en negativo y el otro en positivo así aunque le den muy rápido casi ni se nota perfecto yo creo que yo creo que está guay vamos a cambiar el tema de la posición de del recuadro este para que nos salga algo mejor es esto verdad este es el item viewer el canvas si lo desplazamos lo que voy a hacer es mover el canvas hacia adelante de acuerdo voy a desplazar un poquito 0,5 0,5 ahora al mirar los objetos debería de salir un poquito hacia adelante con respecto al objeto y con la puerta debería pasar lo mismo exacto exacto madre mía madre mía antes de acabar el vídeo vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho estas son las clases que hemos modificado en charter controller hemos puesto que si el objeto es piqueable lo intentamos coger y si no lo intentamos usar sin más sin pasar por el inventario luego la puerta es todo este código de aquí de acuerdo esto no nos importa aquí tampoco hemos hecho gran cosa aquí en item stats hemos añadido un nuevo booleano que es piqueable y que por defecto tiene que ser true y ya está realmente lo único que hemos hecho ha sido el tema de esta puerta y en el item en el char controller añadir esto bastante sencillo en verdad y aquí en github podréis encontrar el commit a día de hoy 19 de mayo que acabo de hacer hace un momento y si lo abrís podréis encontrar todo el código que hemos hecho de acuerdo pues nada ahora sí que sí muchas gracias por ver el vídeo dale a like si te ha gustado suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego hasta luego y y Gracias por ver el video.